Estudié el pacharrón Y un día de almas Morenina, soy luz, mami, luz La tumba, tumba, nieve Men compran que tu mía y ahora es la que me Ven a la mar del río, ven a la mar Vin a la mar del río, y a la mar Vin a la mar del río, y a la mar Vin a la mar del río, y a la mar ¡Suscríbete! 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 Quiero darles gracias al Ayuntamiento de Carrales por estar con nosotros para este certamen, a Anano, que fue en el caso conmigo, a Pachu, que soy de Puente, siempre con nosotros, sobre todo gracias a nuestro técnico de sonido de hoy por ser tan excelente, a Juanjo, muchísimas gracias. A Electrónica Corao por estar ahí al mando de las luces del montaje del escenario, gracias también, un aplauso para ellos. Vamos a darles gracias a Borja Martínez, que nos acompaña siempre en los conciertos y él hace que todo esto sea posible, que no esté aquí encima del escenario, la siente que está debajo, siempre ya es la más importante. Gracias a Borja también. Gracias a Borja Martínez. Hoy presentamos estos cuatro monstruos que tengo el placer de tener a mi vera a la izquierda y hoy estamos estrena con el violín y encantáis de poder contar con Dolfo, el violín Dolfo. Un aplauso. Tenemos también el músico más valiente de Asturias. Yo lo hice de ello, es muy valiente. Al Bozuki, el genial Rubén Baza. Hoy presentamos a nuestro percusionista, que lleve una máquina a las percusiones, Juanjo Díaz. Y el último músico que quiero presentaros es mi genio, Javi Tejero. Hoy presentamos a los bandereteres, que ellos también hacen posible que todo esto exista. Empezamos por mi izquierda, Noelia Marque. Darosles gracias a todos vosotros, de todo corazón, porque sois los canales posibles que podamos estar encima del escenario. Gracias a Toracito de Cabrales, de alrededores, de Cández Donís, a Javi, a los abilés también, a los míos. Gracias a todos vosotros por estar esta noche acompañándonos. Con placer y hasta siempre. Una servidora, Eva Tejedor. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.